¡Qué berraquera! ¡Daniel, qué berraquera! Marquemos 102 así, por ti, por mí Vamos a unirnos todos, todos Y a la corrupción le diremos no, no, no Vota a conciencia, vota inteligente Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y el alcalde del municipio de Tame, Hernán Darío Camacho, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables del ataque a los policías El alcalde del municipio de Tame ofreció 20 millones de pesos de recompensas para las personas que suministran información y se dé con la captura de los responsables del ataque a la estación de policía en Tame El alcalde narró cómo sucedieron los hechos Hoy a tempranas horas de la mañana, sobre las 6 y cuarto, 6 y 20 de nuestro amanecer Hechos que sucedieron sobre el cordón de seguridad de la carrera 14 de nuestro municipio Donde de la alcaldía se conduce hacia la rama judicial Hombres armados atacaron, hostigaron la estación de policía Donde resultaron heridos dos agentes de la policía Pero queremos rechazar contundentemente esta situación que genera zozobra, temor en la población Tameña Y más a esas horas de la mañana donde a escasos 200 metros hay un colegio y un plantel educativo de niñas que corrían con el medio de los temores, sus padres de familia El primer mandatario de los Tameños le hizo un llamado al gobierno nacional para que se sienten de nuevo en la mesa de negociación con la guerrilla del ELN Lamentamos mucho y aprovechamos la oportunidad para hacerle un llamado al gobierno nacional Que de manera urgente con el ELN se instalen las mesas que conduzcan a un cese bilateral al fuego O una tregua que genere esa tranquilidad y esa convivencia Nuestra solidaridad absoluta con la policía nacional La mayor posibilidad de coordinación con el ejército Para que de alguna manera garanticemos y establezcamos las iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Tameñaña 20 millones de pesos ofrecieron de recompensa para las personas que suministran información y se dé con la captura de los responsables Desde los recursos del Fondo Cuenta de Seguridad y a través del Comité de Orden Público y del Consejo de Seguridad establecido el día de hoy Hemos decidido otorgar una recompensa hasta 20 millones de pesos de esa fuente de financiación del municipio Para conocer información que nos permitan dar con el paradero de las personas que de alguna manera irresponsables Generaron esas zozobras en el municipio de Tameñaña Aún se desconoce que grupo al margen de la ley hayan realizado los ataques contra los uniformados No tenemos información oficial todavía sobre quienes son los autores de este hecho Lo que sí es que de ya sea quien sea nosotros condenamos esta situación Y los hechos también están a través de policía judicial y a través de los protocolos establecidos por la misma policía Tratando de esclarecerse para determinar con ocurrencia de esa situación que fue lo que sucedió puntualmente Tenemos ahí gracias a Dios las cámaras de seguridad del municipio Donde de alguna manera son elementos que nos van a dar a conocer efectivamente lo que ocurrió allí Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad del sector